Música Al fin, San Joaquín contará con su piscina temperada semiolímpica, un proyecto muy esperado por toda la comunidad. Música De manera unánime, el Pleno de Consejeros Regionales aprobó el presupuesto para la construcción de la anhelada piscina, un proyecto que asciende a cerca de 3.000 millones de pesos y que fue destacado como un gran logro deportivo para la comuna. Este es un momento muy histórico para San Joaquín, porque se acaba de aprobar el financiamiento de su piscina temperada. Porque detrás de esto había una comunidad y por eso estamos tan contentos que directores de colegios, Unión Comunal de Adultos Mayores, organizaciones juveniles y deportivas hayan concurrido, porque esto no es un capricho de un alcalde o de los concejales, Esto emana de una consulta ciudadana en la cual largamente, especialmente sus organizaciones de adultos mayores, los vinculados a temas de salud, también plantearon la necesidad de contar con una piscina temperada. La verdad estoy contenta, estoy emocionada porque hemos trabajado mucho en este proyecto. Yo lo conversamos con el alcalde desde principios, de la Génesis, y es algo que está muy anhelado por los vecinos y tú cuando vas a ver los clubes de adultos mayores, te lo comentan, ¿no? Y la piscina, cuando la piscina, los fondos ya están aprobados, así que ahora esperar que la ejecución sea lo más rápida posible para que en los 18 meses los vecinos puedan estar disfrutando de esta piscina temperada que es un anhelo de todos. La sesión contó con la presencia del alcalde Sergio Echeverría, profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación, en conjunto con miembros de nuestra comunidad, quienes valoraron la decisión de la Asamblea, que ayudará a fomentar aún más el deporte en la comuna, en los vecinos y en las nuevas generaciones. Las generaciones que están creciendo, que están viniéndose, desarrollándose, van a tener una cosa bonita y es algo muy, muy, muy bueno para toda la población. Buenísimo para la comunidad, excelente. Los colegios van a poder disfrutar de una piscina temperada, los adultos mayores, toda la comunidad es una gran iniciativa que beneficia más todavía al deporte en San Joaquín, aparte del estadio y todas las mejoras que se están haciendo. Esta ha sido una cosa pero maravillosa para la adultos mayores, porque vamos a disfrutarla, los últimos años que lo que dan, lo vamos a disfrutar en la guía, como altos años que venimos pretendiendo esto. Y hoy en día es una realidad. El proyecto de piscina temperada semiolímpica tendrá una superficie de 1.656 metros cuadrados, ubicada en avenida Carlos Valdovinos 287, con seis pistas de nado y una capacidad para 145 espectadores, entre otras características. Además, su diseño está desarrollado bajo criterios de eficiencia energética, con la utilización, por ejemplo, de colectores solares. Una obra que iniciará su construcción durante el segundo semestre de 2017. Sin duda, una gran noticia para toda la comunidad, que busca mejorar la calidad de vida a través del ejercicio, especialmente en adultos mayores y niños. El proyecto fue posible gracias también a la perseverancia y la confianza, que depositaron mucho. Nosotros hemos logrado, por tanto, sacar adelante proyectos que son muy emblemáticos a la comuna. Un buen teatro, un buen estadio, ahora una piscina temperada. ¿Qué nos va quedando? Varias cosas más. Siempre vamos a soñar, porque las comunidades siempre soñan, en cómo consiguen una mejor calidad de vida. Pero sin lugar a dudas, que esta piscina temperada va a cambiar mucho. La calidad de vida de los habitantes de San Joaquín. La calidad de vida de los habitantes de San Joaquín. La calidad de vida de los habitantes de San Joaquín. La calidad de vida de los habitantes de San Joaquín. La calidad de vida de los habitantes de San Joaquín. La calidad de vida de los habitantes de San Joaquín.